¡Suscríbete! Si se goza, para Cristo Es hora de alabar a Dios Es hora de alabar a Dios Es hora de alabar a Dios En su presencia yo me gozaré Es hora de alabar a Dios Es hora de alabar a Dios Es hora de alabar a Dios En su presencia yo me gozaré Vengan todos Vamos alabar a Dios Vengan todos Vamos alabar a Dios Vengan todos Vamos a gozar Vengan todos Vamos a gozar Vengan todos Vamos a gozar En su presencia yo me gozaré Vengan todos Vamos a alabar a Dios Vengan todos Vamos a alabar a Dios Vengan todos Vamos a gozar Vengan todos vamos a gozar, vengan todos vamos a gozar En su presencia yo me gozaré Vengan todos vamos a bailar, vengan todos vamos a bailar Vengan todos vamos a bailar, en su presencia yo me gozaré Vengan todos, vamos a alabar a Dios Vengan todos, vamos a alabar a Dios Claro que sí, y nos gozamos para Cristo Y con sabor, vamos a Cristo Es hora de alabar a Dios, es hora de alabar a Dios Es hora de alabar a Dios, en su presencia yo me gozaré Es hora de alabar a Dios, es hora de alabar a Dios Es hora de alabar a Dios, en su presencia yo me gozaré Vengan todos, vamos a alabar a Dios Vengan todos, vamos a alabar a Dios Vengan todos, vamos a gozar Vengan todos, vamos a gozar Vengan todos, vamos a gozar En su presencia yo me gozaré Vengan todos, vamos a alabar a Dios Vengan todos, vamos a alabar a Dios Vengan todos, vamos a danzar Vengan todos, vamos a danzar Vengan todos, vamos a danzar Vengan todos, vamos a alabar a Dios 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 Vengan todos, vamos a alabar a Dios